Señoras y señores, cuando su perro hace caca, ¿quieres que limpiarla? ¡Recoge tu caca! Señor, chicos y chicas, quien tenga un perro, que el perro no haga caca aquí, que lo haga en su casa, que por favor, quien tenga perros, que por favor sea un poco educado y recoja la caquita de sus perros. ¡Gracias! Para que nadie esté limpio, podrían los dueños de perros y dueñas que recojan las cacas, por favor. Me copiaste por una frase. ¡Avisátame! ¡Venga, hace! ¡Vale! Chicos y chicas, recoger las cacas de vuestros perros. ¡Gracias! Señoras y señores, caca no, caca no, limpio sí, limpio sí. Niñas y niños, si tenéis perros tenéis que llevar una bolsa para guardar cuando hacen cacota. ¡Cacota! ¡Cacota! Chicas y chicos, abuelas y abuelas. ¡Cacota! Padres y madres. No, si tenéis perros o gatos, llevad una bolsa para coger sus desperdicios. ¡Vale! Adiós y todos los para cabrón señores. ¡No, por favor! ¡Vale! ¡Ahora yo! ¡¡¡Aleluya! ¡¡Cacas de los perros! ¡Recogeos! ¡Vale!